¡Suscríbete! A unos rivales, ahora sí de categoría Pero yo creo que mis hijos van a salir a band con el triunfo Mira, ahorita Ringo Ringo está haciendo unos movimientos Que el público le agrada Son movimientos muy especiales Que se le dan mucho al luchador Ahorita se va a enfrentar para Barroja Contra el hijo de una leyenda también El trauma primero Sus hijos pirata Son muy jóvenes Y de inmediato se nota la estampa Que tienen de la familia Bien preparados en el gimnasio Y muy motivados, muy revolucionados Al estilo que tú ejercías Y que también tu sobrino Rey Bucanero Claro que sí Yo creo que son luchadores bien preparados Y tú sabes que para ser luchadores Primero hay que aparecer Ahorita se están enfrentando dos hijos De dos leyendas Y tú estás viendo una buena lucha Un buen espectáculo Que el público está saboreando Y ahí está regresando Barroja Con ese lazo Clavando al trauma número uno En esta contienda Y buenos rivales Los que se han conseguido este día Los piratas Fallando el lazo Y bien con esa patada Por parte Del trauma número uno Colocada En la nuca Y la patada Para abajo del cuadrilátero Parece pirata Que cuando Han roto un poco El equipo Que tenían arriba Del encordado Tus hijos Parece que por ahí Están encontrando la llave Los luchadores técnicos Para tratar de igualar Las acciones Claro que sí Los luchadores técnicos Siempre buscan El lado flaco Del rival Y ellos saben Que mis hijos Separados Son un poquito Más débiles Pero tú sabes Que esto da muchas vueltas En la lucha libre Todavía falta esta caída Y ya es la más importante ¿Cuál es el consejo Del pirata Morgan Para sus hijos Ahora que están siendo Impulsados aquí Dentro del grupo Internacional Revolución? Pues que sigan dando Cátedra de lucha libre Y de buena lucha libre Como la que están demostrando Cuando regresa Con ese golpe Chico Che Está listo Pero con todo El tonelaje Envía sobre la lona Al pirata Morgan Junior Regresa con el impulso De lado a lado Las tijeras Y para abajo Del cuadrilátero Y en el encordado Queda Marbarroja Enganche Y para el otro costado También enviado Hacia la zona De ringside Queda el hijo Del pirata Dentro del encordado Y a pesar del tonelaje Mucha movilidad Que tiene Chico Che Claro que sí Chico Che Yo creo que también Es un luchador Que le cae bien al público Por sus movimientos Mucho peso Como tú dices Pero mira Está tratándose De lograr De llevándose a mis hijos Pero esperen Una gran sorpresa Sin duda Porque los piratas Están para grandes Cosas En donde se presenten En la república O en los estados unidos Donde También Me parece que estarán Próximamente Claro que sí Son los luchadores Ya cementados Estamos esperando Viajar al extranjero Vamos a ecuador Y estaremos en el norte Un mes Vamos a estados unidos Vamos a estar dando Mucho de que hablar Los piratas Y aquí estamos ahorita En el grupo revolución Demostrando calidad De lucha libre Y en verdad Cuando ha llegado Esta tercia Una cuarteta Con su padre Llamó mucho La atención Uniéndose Al grupo Internacional Revolución La presentación De Rigo Y es el momento Que tiene que sacar Todo lo que tiene En cuanto a lucha libre Para medirse Ante los hijos Del mejor luchador Del mundo Las patadas A las piernas Dejándolo En malas condiciones A Rigo Impulsado De lado a lado Se lo quita Muy inteligente Y regresa Rigo Como si nada hubiera sucedido Lo sacan por encima De la tercera Queda en la ceja Del cuadriatro Falla con el golpe Y el pirata Morgan Jr. Lo ha dejado Ahí tendido Listo Con esa guillotina Astigando a Rigo Y dejándolo En muy malas condiciones Y regresa El pirata Morgan Jr. Mortal hacia atrás Puede ser todo La cuenta Se queda Solamente en los dos segundos Pirata Morgan Claro que si Mira ahorita Rigo le está saliendo Con un lance Ase afuera Al Junior Esperemos a ver Que sigue adelante Vamos Barbarroja Tu sabes Tu tienes mucho que dar Barbarroja viene Con el impulso Entre segunda Y tercera Con ese tope Justo al pecho De Rigo Y Chicoche Es el que va A todo lo alto De la arena Plancha Sobre El pirata Morgan Jr. Y también Sobre Barbarroja Arriba del cualidad Queda el trauma Número uno En contra del hijo Del pirata Morgan Impulso a las cuerdas Bien el trauma Se lo quita Muy inteligente Pero regresa también Con la misma inteligencia El hijo del pirata Morgan Impulso al esquinero Para Java Regresa con el lazo Al cuello Adelantándose el trauma Primero Muy revolucionado Para enfrentarse Ante la juventud Que también tiene El hijo del pirata Morgan La patada La que remueve Todas las ideas No hay referis Arriba del cualidad Pero buscaba la falta Y ahora El trauma primero Está fingiendo Una falta Increíble Lo que está haciendo El trauma primero Sabemos que Él ha pasado Mucho tiempo En la esquina De los rudos Tiene mucho colmillo Heredado de su padre Y los referis Están cayendo En el engaño Pirata Morgan Yo creo que eso no se vale Eso no se vale Que se le haga a los luchadores A los hijos Del mejor luchador del mundo Le están robando la lucha Trauma como dices Tiene mucho de rudo Y esos trucos Y esas trampas Son de rudo Lamentablemente Trauma también Ya se la sabe Pero yo creo que La gente está viendo Que los piratas Están dando el 100% Y no deben de irse Con la derrota a casa Ahora el hijo del pirata Morgan iba Con toda la intención De darle una falta Al trauma primero Y al final Resulta Con mayor colmillo Pero lo que sí Es que el día de hoy Los técnicos Se están llevando Una victoria ilegal Efectivamente La intención La tenía el hijo Del pirata Morgan Pero es reprobable El desempeño De los referis Los dos estaban Dando la espalda Muy distraídos A las acciones centrales Y con eso Se determinó Que los piratas Pierden la lucha Por descalificación De una manera injusta Vamos a revivir La manera en que Chicoche Se juega la vida Desde la tercera Cuerda Planchando Y dejando fuera De combate A dos de los piratas Era muy difícil Que el trauma Le ganara a mi hijo Porque mi hijo Está muy bien preparado Para este tipo de lucha Yo creo que Trauma aquí Está abusando Está abusando De su colmillo Que ha agarrado Aquí en el grupo Revolución Pero no sabe Que se está enfrentando A verdaderos luchadores De calidad Y esto no va a topar Aquí Esto va a seguir adelante Porque los piratas Cualquier día Cualquier día Para los piratas Es muy difícil Que pierdan Mi frente A estos rivales Y el frente Al público Como emocionador Como el grupo Revolución Que sabe que los piratas Están al 100% Luchísticamente ¿Te gustaría ver En algún momento O por lo menos Estar arriba del cuadrilátero Ya sea traumas Primero y segundo Con el negro navarro Y dos hijos tuyos A tu lado En un duelo De dinastías Aquí en Arena Naucalpan Claro que me encantaría Y me encantaría Yo creo que al que le encantaría Más es al público A ver Vamos a ver De qué cuero Salen más correas Pues te agradecemos mucho Pirata Morgan Que hayas compartido Estos minutos Siendo testigos Del desempeño De tus hijos Que en mal momento Se llevan la derrota Pero han dejado muestra De gran calidad Siento testigos Del robo Que les acaban De aplicar a mis hijos Pero me voy con un sabor De boca Porque vi un buen espectáculo De lucha libre Pues de esta manera Y con el pirata Morgan Nosotros vamos a hacer Una pausa Y vamos a regresar Con más El Grupo Internacional Revolución Está a través De TBC Deportes Cuando vemos La repetición En los topes Y las acciones Suicidas Que estaban arriba Del cuadrilátero Volvemos con más Aquí A través de TBC Deportes Con el Grupo Internacional Revolución